Vamos a orar juntos. Y el juicio y eterno castigo que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibió tu Hijo Jesucristo, y con su sangre preciosa que derramó, limpió nuestros pecados eternamente, sin ningún mérito nosotros, salvaste nuestras almas. Y nos tomaste como hijos tuyos toda esa gran esperanza, esa eterna esperanza, y ahí, Señor, te lo agradecemos y te lo alabamos. En esta hora, nosotros, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos por también hacernos permanecer en esta santa comunión. Debido a la pandemia del COVID-19, no podemos reunirnos libremente, no podemos predicar el Evangelio libremente, pero sabemos que en medio de estas dificultades estás con nosotros y que nos ayudas. Durante la semana pasada, en el retiro de verano, muchos hermanos y hermanas. Dieron todo su corazón, orando fervientemente y predicando el Evangelio. Muchas almas nuevas han recibido la salvación, por lo que, Señor, toda esta gran obra te lo agradecemos. Señor, nosotros, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir dignamente en ti. Señor, te pedimos de que nos sustentes con tu santa mano y con tu palabra fiel, hasta que entremos en el reino de los cielos, Señor. Señor, te pedimos de que nos guíes y también las personas, todas las personas que han escuchado tu palabra, pero que aún no han podido recibir la salvación, Señor. Te pedimos de que abras más sus corazones y que puedan recibir la salvación lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que han recibido la salvación, primeramente, Señor, te pedimos de que esas almas no se desvíen, sino que se centren y que se esfuercen en todo lo máximo para poder predicar el Evangelio. Señor, te pedimos de que nos ayudes, todas las iglesias que están en este país, todas las iglesias que están en todo el mundo. Señor, tú nos llamaste primero y nos salvaste y esta gran y santa misión de predicar el Evangelio por todos los lugares del mundo, Señor. Te pedimos de que con tu palabra, con tu poder y con tu amor, que nos llenes más en esta hora las palabras que nos quieres dar, Señor. Señor, tu santa voluntad, ¿cómo debemos de obrar delante de ti, Señor? Te pedimos de que nos enseñes y que nos instruyas también, Señor. Te pedimos de que nos hagas comprender todas las palabras que nos quieres dar. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, ahora el coro de la iglesia. Muchísimas gracias. Antes de predicarles la palabra, es posible que sientan curiosidad por los resultados de nuestro último retiro de verano. Por lo que las estadísticas se detallan de la siguiente manera. De las 216 iglesias que tenemos en todo el país, 44 iglesias aún no nos han podido proporcionar estas estadísticas, por lo que los hemos omitido. Y excepto estas 44 iglesias, tenemos disponibles todas las estadísticas del resto de las iglesias. Están aquí densamente impresas de un lado a otro. Para decirles brevemente, el número total de nuestros hermanos y hermanas, miembros de la iglesia, que escucharon el retiro en línea y no en línea, es decir, fuera de línea, fueron un total de 43.813 personas. Y las personas que fueron evangelizadas. En online fueron 15.200 personas. Y en offline, 16.044 personas. Y de estas 43.000 personas, 16.852 personas fueron personas nuevas que escucharon la palabra. Entre ellos, 1.568 personas confían y están seguros de su salvación. Espero que estas estadísticas sean claras, por lo que muchas gracias, por lo que están seguros de su salvación. Entonces, la asistencia total es de 60.665 personas. En el año pasado, en el retiro de verano, que lo hicimos en el centro de retiro, las personas que se registraron fueron 64.147 personas. Y hemos estado muy cerca, porque en este retiro de verano se han reunido 60.685 personas, escuchando tanto en línea como fuera de línea, por lo que estamos muy agradecidos por evangelizar a muchas personas, a pesar de que estábamos pasando, y pasando, ¿no?, por un momento difícil. Nuevamente, creemos que el amor y la pasión de nuestros hermanos y hermanas, salvos, que quieren predicar el Evangelio, permanece sin cambio. Y gracias también por orar arduamente y evangelizar, a pesar de estas varias condiciones difíciles en las cuales nos estamos enfrentando, además, para contarles sobre los resultados de nuestra iglesia central de Seúl. Los que escucharon en línea fueron un total de 2.084 personas, y en offline, 1.390 personas, y los hermanos y hermanas salvos, fueron 1.587 personas, y en la iglesia central de Seúl, las personas que han salido nuevas y han escuchado la palabra por primera vez, han sido un total de 2.252 personas, han escuchado mucho. Entre ellas, las personas que tienen seguridad de su salvación, son un total de 238 personas. Entonces, las estadísticas muestran que el número total de personas que escucharon la palabra en la iglesia central de Seúl fueron 5.839 personas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Han trabajado y han obrado mucho, hermanos y hermanas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, como dice la palabra, para que su labor y su trabajo no sean vano. Aunque el resultado no se muestre directamente, tenemos que seguir orando, continuar orando, para que no solo puedan tener una fe sólida y confianza en la salvación, sino también para vivir una vida en fe y para ayudarlos con la palabra y el amor. Y faltaban 44 iglesias por confirmar las estadísticas, también, ¿no? Y el resto de 44 iglesias, si es posible, les agradecería si pudieran proporcionar las estadísticas lo antes posible y una solicitud más, un favor más, para ayudar a la iglesia, a las iglesias que han quedado inundadas debido a estos malos tiempos, he pedido, ¿no? Para hacer ofrenda para esta iglesia. No sé exactamente cuánto se ha hecho de ofrenda, pero lo que falte, cada iglesia podríamos distribuir adecuadamente cada iglesia para poder ayudar a esas familias de los hermanos y hermanas que han sido afectados por la inundación, por lo que les pedimos su cooperación. Y esta vez, para ayudar a las almas que han nacido de nuevo, que han recibido la salvación, para ayudarles en su vida en fe, voy a hoy a entregar unas palabras. Hay algunas personas que escuchan el Evangelio de inmediato y se dan cuenta de la gracia de Dios inmediatamente. Y hay algunas personas que escuchan el Evangelio una y otra vez. Y son muchos los que reciben la salvación a través de... así. Así como la misma medicina puede tener diferentes efectos dependiendo de la intensidad con la que se tome, dependiendo de la salud también, ahora, aunque el Evangelio es el mismo Evangelio, algunas personas reciben la salvación y se dan cuenta antes, rápidamente, y otras se dan cuenta lentamente. Por lo que incluso si escuchas la palabra una vez y dices ¡Ah! no... no... me rindo. No se puede rendir así. O sea, una vez, cien veces, mil veces, estamos... es cuestión de ir al cielo o al infierno. Porque si no recibes la salvación es como hemos dicho, es cuestión de ir al cielo o al infierno. Así que, aunque renuncies a todo el mundo, no podemos renunciar nuestra alma. Por lo que la persona que ha recibido la salvación primeramente es muy importante porque esa salvación es tan preciosa y a la vez seria y tenemos que orar y esforzarnos tanto para entregar la palabra. Aquellos que continúan escuchando la palabra y tienen la seguridad de la salvación de esa manera han comenzado su vida en fe como hijos de Dios, como cristianos, desde el momento en el que recibieron la salvación por lo que hablando a partir de niños podemos decir que han nacido, ¿no? Cuando naces necesitas ser amado y ser provisto por tus padres y crecer sanamente. Así como tu cuerpo crece y tu personalidad crece para que puedas convertirte en una buena persona y una persona con una buena personalidad con un buen carácter es importante a partir de ahora porque ahora eres hijo de Dios has nacido nuevo como hijo de Dios. Son tantas las palabras que debemos de aprender y comprender a partir de ahora pero aquellos que están convencidos de la salvación pueden darse cuenta de ello de la palabra si siguen escuchando la palabra antes cosas que tú no entendías ahora las puedes entender yo antes de recibir la salvación durante 10 años estuve haciendo mi vida cristiana fervientemente en ese momento pensé que yo era el que más fe tenía que más que nadie oraba desde la mañana temprano toda la noche en ayunos y me dediqué a Dios durante toda mi vida para evangelizar y cuando estaba en la escuela de teología ya había leído la Biblia el Nuevo Testamento más de 50 veces y el Nuevo Testamento más de 30 veces pero el 30 de octubre de 1962 alrededor de las 8 de la noche me di por primera vez cuenta de la gracia de Dios y recibí la salvación y mis ojos realmente se abrieron la Biblia que yo lo había leído previamente muchas veces ahora lo vi como algo nuevo y la palabra se va entendiendo una por una no se entiende directamente sino uno por uno como te das cuenta de todo a la vez Dios me hace darme cuenta tanto como yo obedezco como mi fe crece incluso ahora hay muchas cosas que no sabes cuando ves la Biblia hay que seguir aprendiendo hasta el día en el que vayamos delante del Señor Dios nos ayuda a darnos cuenta tanto como nosotros anhelamos la palabra y tanto como nos damos cuenta de que obedecemos ¿no? entonces dice porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia y también recibirás la vida basada en la gracia y será más abundante y su conocimiento de conocer al Señor será renovado cada día entonces así el carácter de Cristo la personalidad de Cristo se llenará más y más en nosotros ahora no sólo somos salvos sino que tenemos que vivir dignamente como hijos de Dios ahora lo que el Señor nos ha mandado y nos ha pedido que hagamos como está escrito en la Biblia el Señor no nos pide cosas que nosotros no podemos hacer como nosotros podemos hacer el Señor nos pide que lo hagamos no podemos hacerlo cuando nuestra fe es pequeña podemos hacerlo cuando nuestra fe va creciendo ¿no? Él no sólo nos habla sino que también nos da sabiduría para entender y para obrar a través de la palabra y nos da poder para poder capacitarnos para poder obrar entonces cuando nosotros recibimos la salvación nosotros que éramos pecadores miserables que estábamos a punto de entrar en el infierno el Señor nos salvó y para que podamos vivir como personas dignas ante el Señor y que seamos perfectos como hijos de Dios tenemos que permanecer como personas dignas sin avergonzar al Señor esto sólo va a pasar si nosotros obedecemos y guardamos la palabra de Dios y esto no podemos aprenderlo sólo porque si lo aprendemos sólo no vamos a entender absolutamente nada tenemos que aprenderlo dentro de la iglesia dentro de la comunión la iglesia en términos chinos se refiere a como reunión lugar de reunión en el que se aprende la palabra en la iglesia la palabra de Dios es enseñada por el Espíritu Santo y la entendemos y entendemos la palabra y nos llenamos de la gracia de Dios y del Espíritu Santo y así podemos obrar en la palabra así que lo que tenemos que hacer primeramente es aprender la palabra diligentemente hoy en las palabras las palabras que hemos leído en primero tesanolicenses 1.4 las personas que aman a Dios al Señor si hemos en primero tesanolicenses 1.4 está escrito como porque conocemos hermanos amados de Dios hoy como título hermanos amados de Dios yo viendo leyendo esta palabra no saben lo cuan conmovedor es hermanos amados de Dios aquí los hermanos son los cristianos que han nacido de nuevo el Señor dijo que no se avergonzaba de llamarnos hermanos el que es igual a Dios que es santo y glorioso vino en cuerpo humano y para salvarnos murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo y ahora está en la diestra de Dios y aún ora por nosotros él nos llama hermanos a nosotros mi padre vuestro padre mis hermanos el Señor nos llamó así ahora nosotros también somos hermanos y hermanas salvos no hay ningún nombre más bonito que este no no hay muchas hay no hay muchas palabras no es que esté escrito como hermanas pero hermanos es lo mismo que hermanas aquí espiritualmente todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos hermanos amados de Dios ¿por qué en vez de hermanas dice hermanos? es porque está incluido ¿no? dentro de hermanos está incluido hermanas también entonces esto no es sólo lo amoroso y lo compasivo sino también el gran significado profundo que tiene hermanos amados por Dios ahora ser salvo significa darse cuenta del amor de Dios y haber recibido el amor de Dios ahora la vida cristiana es que las personas que han sido que son amadas por Dios ahora viven por ese amor arrastrados por ese amor el amor de Dios no sólo nos ha salvado sino que tiene el poder de cambiar nuestro corazón y nuestra vida todo tipo de basura ¿no? cuando entra en el horno todo eso se derrite ¿no? y se convierte y ese producto se puede reciclar ¿no? produciendo un nuevo producto de acuerdo de acuerdo a la voluntad del fabricante ¿no? en el ejemplo del hierro si se derrite un hierro que ha sido ya utilizado pues se derrite y sirve para fabricar coches también vasijas y todo tipo de objetos valiosos nosotros nosotros que éramos personas como basuras ¿no? que íbamos a ir al infierno el Señor nos salvó y el Señor nos ha llevado al horno del amor de Dios y nos hemos convertido en nuevas criaturas por eso el Señor nos dice a nosotros hermanos amados por Dios es realmente asombroso y si vemos en Hebreos 3 1 hermanos santos participantes del llamamiento celestial hermanos santos participantes del llamamiento celestial aquellos hermanos y hermanas que han sido llamados por Dios ¿no? dice que son hermanos santos hermanos santos participantes del llamamiento celestial algunas personas cuando van por primera vez a la iglesia ¿no? se escucha hermano hermana y que se dice hermanos y hermanas incondicionalmente por supuesto un joven ¿no? que le dice a alguien que es mayor le dice hermano espiritualmente no es no es incorrecto pero puede sonar un poco extraño para aquellas personas que son nuevas ¿no? una persona que espiritualmente es pequeña ¿no? podrá llamarlo como maestro o como abuelo ¿no? es decir espiritualmente somos todos hermanos ¿no? hermanos abuelo hermanos padre ese no es el caso ¿no? nosotros hermanos amados por Dios si vemos en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito todas las personas del mundo ¿no? aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dentro de allí está incluido mi pecado ¿no? es que el Señor también me amó a mí ¿cuánto? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito que entregó hasta su hijo unigénito a la muerte en la cruz como ofrenda por eso si vemos en Romanos 8 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros para que todo que en aquel crea no se pierda más tenga vida eterna tan pronto que se recibe ese amor pecador que va a perecer no va a perecer y tendrá la vida eterna aquellos que se dan cuenta de que el amor no tiene nada que ver con la destrucción de que no son juzgados sino que es la vida eterna se ha convertido en hijos de Dios se ha convertido en la gente para dentro del pueblo para entrar en el cielo recibir la salvación e ir al cielo no es por nuestros buenos méritos o nuestros esfuerzos sino puramente por el amor de Dios entonces si vemos en Efesios 2 4 5 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo pero Dios que es rico en misericordia y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños enemigos en vuestra mente nosotros que estamos éramos esclavos del pecado bajo el poder de Satanás de Satanás él tuvo misericordia de nosotros compasión es incondicionar la compasión de Dios ¿no? el gran amor de Dios que es rico en misericordia nos ama ese gran amor la alegría viene cuando brilla intensamente en mi corazón como dice la alabanza como la luz que brilla en la oscuridad el amor de Dios está bajo el amor de Dios ¿no? es el que ilumbró nuestros corazones cuando nosotros estábamos bajo el pecado el poder del pecado y la muerte ¿no? y ese amor se ha reflejado ahora en nuestra alma y en Romanos 5.5 porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Dios nos amó y Jesús vino a morir en la cruz y después de que el Señor que mostró ese amor y la salvación el Señor ascendió el Espíritu Santo vino a nosotros y nos hizo darnos cuenta en la gracia y el amor de Dios ¿no? el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado ¿no? en nuestros corazones el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones al igual que cuando se echa mucha agua en un vaso que está completamente vacío el Señor nos ha derramado su amor en nuestros corazones y si vemos en Romanos 5.8 en que siendo aún pecadores cuando nosotros éramos enemigos de Dios en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores cuando éramos enemigos de Dios cuando estábamos destinados a ir al infierno Cristo murió por nosotros ¿por qué? porque nos amó allí es cuando se reveló el amor Jesús es la personificación del amor de Dios en Apocalipsis 1.5 al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre todo el castigo que deberíamos de haber recibido nosotros lo recibió el Señor y murió y esa sangre que derramó nos liberó de los pecados nos ha limpiado nuestros pecados ¿por qué? no hay razón porque nos amó en 1 Juan 4.9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él para salvar las almas muertas las almas que se estaban dirigiendo al infierno para llevarlos al cielo envió a su Hijo unigénito y el amor de Dios apareció así muchas personas diciendo que creen porque en sus corazones no hay paz no hay gozo no hay seguridad de salvación es porque no se han dado cuenta de ese amor aún nosotros nos dimos cuenta del amor de Dios por eso en 1 Juan 4.10 en el 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados nosotros que a través del pecado éramos enemigos de Dios Jesús murió en la cruz y con su sangre ¿no? el Señor envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados estas palabras no saben cuántas veces están escritas en la Biblia seguimos en 1 Juan 4.16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él nosotros hemos conocido y hemos creído en ese amor Dios es amor este amor de Dios es diferente del amor que el hombre piensa por eso el amor de Dios en griego es amor ágape se creó una palabra que es completamente diferente a lo que piensa el amor la gente amor ágape amor perfecto amor santo amor incondicional amor absoluto amor eterno amor infinito amor inmutable no se puede explicar así todo cuando alguien ve en los himnarios incluso si usa el cielo como un pergamino y el mar como tinta no puede registrar todo el amor de Dios parece una expresión exagerada pero es que es correcta como se puede expresar todo el amor de Dios ese amor asombroso Isaías 38 17 he aquí amargura grande me sobrevino en la paz mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados el amó mi alma y me libró del pozo de la destrucción con su sangre nosotros a nosotros el señor nos liberó del pozo de la perdición y el perdonó nuestros pecados y se arrojó nuestros pecados detrás de su espalda invisible a Dios así ha expresado de bien el amor de Dios pero por supuesto solo una expresión sería insuficiente ¿no? hermanos amados por Dios ¿no? como hemos leído en 1 Tessalonicenses 1 4 podemos ver también pues no es vuestra elección pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente sino también en poder en Espíritu Santo y en plena certidumbre ¿no? el apóstol Pablo porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección el apóstol Pablo ¿cómo le dijo esto a los hermanos de Tesalónica? ¿cómo lo dijo así con tanta seguridad? porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección hay que llevar cuidado a las personas ¿no? que dicen que han recibido la salvación ¿no? muchas personas ¿no? entre ellas una persona que dice que ha recibido la salvación ¿no? entre muchas personas dices esta persona hoy se ha convertido en nuestro hermano mientras hace su testimonio ¿no? como dice que ha ha recibido la salvación dice ahora soy vuestro ahora soy vuestro hermano pero al día siguiente no aparece en la iglesia no deben de decir así descuidadamente hay que esperar cuando tú recibes la salvación hay que esperar y ver ¿no? pero de verdad hay que esperar y ver porque al igual que un buen árbol produce buenos frutos ves la fruta ves el fruto y conoces el árbol ¿no? no el testimonio y sabe si ha recibido esa salvación porque el diablo también puede hacer testimonio incluso los estafadores también testifican si vemos en Filipenses 4.3 el apóstol Pablo dijo una serie de nombres ¿no? de los santos de Filipo y cuyos nombres están en el libro de la vida ¡oh! ¿no? ¿y cómo puede diciendo los nombres de las personas y decir cuyos nombres están en el libro de la vida ¿cómo puedes decirlo con tanta seguridad? no es eso de que habla inmediatamente sino porque saben que que son los cristianos y por cuán están seguros esas personas de su vida en fe ¿no? que aparece la fe su obra ¿no? su fruto aparece en sus vidas del mismo modo el apóstol Pablo sabe que Dios ¿no? a los santos de tesalónica les dice hermanos amados de Dios vuestra elección hermanos que habéis sido vestidos por el amor de Dios ¿no? vuestra elección y con valor la razón por la que podía decir así con valor es cuando Pablo sabía de que los hermanos de tesalónica eran verdaderamente hermanos amados de Dios ¿no? también estuvo a punto de morir cuando fue a evangelizar y estuvo a punto de morir el apóstol Pablo y tan pronto que los hermanos de la iglesia de tesalónica recibieron la salvación no saben cuántas persecuciones han ocurrido desde entonces pero esta elección en el antiguo testamento significa que Dios eligió a Abraham después del diluvio ¿no? en el antiguo testamento cuando nadie estaba buscando a Dios al pueblo escogido de Dios y los descendientes de Abraham fueron el pueblo escogido de Dios por eso si vemos en Deuteronomio 7.6 porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para ser el pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra especialmente elegido ¿no? la nación de Israel es el pueblo elegido un pueblo distinto hasta el fin del mundo pero ser elegido y ser elegido en Cristo ya es diferente por supuesto los descendientes de Abraham los israelitas elegidos por Dios irán todos al infierno si no reciben la salvación como ustedes saben por eso en 2 Timoteo 2.10 el apóstol Pablo dijo que los judíos para matar a Pablo se oponían el evangelio pero el que dijo el apóstol Pablo por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna ellos que mataron al hijo de Dios ellos que mataron a los apóstoles ellos que persiguen el evangelio pero por esas personas por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos cuando sean pero cuando ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna para eso porque ellos también tienen que recibir la salvación a pesar de que hagan persecución porque si reciben la salvación pueden entrar en la vida y gloria eterna por eso el contenido que elegimos en la era del antiguo testamento y el contenido que elegimos en Cristo que han sido para que obtengan la salvación que es en Cristo es diferente ya porque desde la creación del mundo al igual que el pueblo de Israel prometió Dios prometió al pueblo de Israel que les iba a dar la tierra de Canaán a nosotros Dios desde el momento en el que creó los cielos el Señor nos prometió el cielo y el reino de los cielos a nosotros porque antes de la creación a través de Jesucristo para que nosotros recibamos la salvación nosotros estamos dentro de allí es algo asombroso los santos de la iglesia de Tesalónica eran hermanos vestidos del amor de Dios amados de Dios vuestra elección y como prueba en el en el versículo 2 podemos ver damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones aquí nosotros no dice damos que viene de nosotros no son Pablo y Silas que estaban predicando el evangelio perdón Silvano estaba escrito que es un nombre romano y luego en vez de Silas perdón es Silvano vale y Timoteo también predicaron juntos los tres damos siempre gracias a Dios nosotros damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras en vuestras oraciones ¿por qué? porque estaban muy agradecidos porque estaban muy agradecidos también y muy felices porque en el versículo 3 acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo acordándonos sin cesar el que aquí fe esperanza y amor la obra de la fe la fe en Dios y la fe que obra ¿no? hay creencia hay fe muerta en la Biblia hay fe náufraga hay fe vana hay fe abandonada hay fe falsa en la Biblia por eso el apóstol Pablo reconocido en 2 Corintios 3 de 5 o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados es decir si estáis en la fe ponte a prueba y confirma si tu fe es real o si está muerta o si está aprobada por Dios compruébalo o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados los que son salvos deben saber que el Espíritu Santo está dentro de esa persona pero la fe de estos santos desde Salónica es una fe que obraba es una fe viva es una fe que obra para Dios si hay una obra de fe si hay esta fe el amor de Dios y la vida de Dios están en acción como si como si fuese una máquina que trabaja poderosamente al poner gran fuerza en ella pero tampoco te puedes quedar quieto fe que obra fe llena de energía enérgica ¿no? entonces el trabajo de vuestro amor significa de que el amor no solo está escondido en el corazón de las personas sino el trabajo del amor el trabajo de servir de servir a los hermanos y sacrificarse por los hermanos y sacrificarse por la iglesia esta todo este trabajo toda esta fe es para Dios y este amor ¿no? el amor el amor para amar a los hermanos el amor que para apiadar a las almas que están que no han recibido la salvación ese amor ese amor que se sacrifica porque siempre en el que viene donde hay amor hay sufrimiento es tan asombroso ver a los animales cuando dan luz hasta que nos puede emocionar ¿no? incluso mueren por su bebé ese amor es el amor de Dios no saben cuánto ama una madre a su hijo su hijo seguramente no lo sepa ¿no? si su hijo está enfermo y se acuesta incluso la madre puede pensar ojalá estuviese yo allí en su lugar el señor murió por nosotros ese amor también está en nosotros por eso si vemos en primero de Juan 3.16 en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos como el señor dio su vida por nosotros no es nada especial para nosotros dar nuestra vida por nuestros hermanos tienes que ser algo natural no es extraño que no es extraño que las que las gallinas no cocoteen no las gallinas no van a ladrar como si fuesen un perro porque sería algo asombroso ¿no? por lo que es apropiado que aquellos que se dan cuenta del amor de Dios incluso den su vida por sus hermanos de lo contrario no sería algo obvio por lo que hay que trabajar en la fe el trabajo por medio de la fe ¿cuántos trabajan los padres por sus hijos? incluso si el hijo es terrible ¿no? incluso si el niño es bueno los padres lo ayudan bien incluso si hace algo mal lo cuidan hasta el final y no lo abandonan y luego también habla de vuestra constancia en la esperanza en nuestro señor jesucristo el señor nos salvó para una herencia incorruptible para darnos eso ¿no? porque para una herencia incorruptible incontaminada y marcesible reservada en los cielos para vosotros ¿no? nuestra esperanza está en el cielo tan pronto que recibimos la salvación el cielo eterno es mi esperanza porque en esta tierra no hay esperanza cuando el señor regrese no solo seremos transformados con el cuerpo glorioso como el señor sino que es la esperanza que Dios nos ha dado para anhelar ese día en el día en el que entremos en esa gloria en esa esperanza debido a que la paciencia de la esperanza es esperanza tenemos que soportar cualquier tipo de sufrimiento y tribulación tan pronto que los santos de tesalónica recibieron la salvación ellos sufrieron muchas tribulaciones pero aún así sufrían ¿por qué? porque ellos sabían que tenían y les esperaban un gozo desbordante ¿no? ¿por qué? porque eso es un deseo hay que regocijarse en esa esperanza ¿qué gozo puede tener un cristiano sin esperanza? las personas en este mundo se regocijan con las cosas que ven las cosas que sienten y lo disfrutan pero nosotros debemos de saber que nuestro gozo no está allí nuestra esperanza está en el cielo en Romanos 8.25 pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos incluso los creyentes de los santos de Tesalónica demostraron su perseverancia de la esperanza que apareció incluso soportando muchas tribulaciones las tres cosas que hemos hablado fe esperanza y trabajo estaban todos estaban vestidos en amor de Dios eran amados de Dios no podemos dudar no se duda en absoluto de que estos santos de Tesalónica eran hermanos amados de Dios nacidos de nuevo y elegidos por Dios nosotros también tenemos que tener esa fe nosotros si recibimos la salvación Dios me conoce sé lo que demás saben como aparece mi vida en fe entonces debe de aparecer en evidencia para que no solo yo lo conozca y solo a Dios sino que también convence a mis hermanos y a mis hermanas ¿no? incluso si algunas personas son salvas dicen oh no lo sé al escucharlo parece que son salvas pero ya veremos mirando las acciones como obra parece que no ha recibido la salvación por supuesto cuando recibe la salvación joven ¿no? de manera que está escrito en 1 Corintios 3 1 hermanos que recibieron la salvación durante mucho tiempo pero está escrito que eran no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no a vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía voy a decir no es salvación hay que esperar ¿no? si has recibido la salvación si tienes vida creces y darás fruto das fruto de modo que el apóstol Pablo dijo con confianza ¿no? lo dijo ¿no? vuestra elección estos santos de la iglesia de Tesalónica fueron una iglesia muy ejemplar entre muchas de las iglesias ¿no? el apóstol Pablo sed imitadores de mí así como yo de Cristo los santos de Tesalónica se convirtieron en imitadores del Señor y de los apóstoles y así se convirtieron en el ejemplo de todas las iglesias de Macedonia ¿no? en verdad los creyentes de la iglesia de Tesalónica tenían una fe verdadera una fe grande ¿no? nosotros también debemos poder tener ese tipo de fe y ahora nosotros que hemos sido vestidos por el amor de Dios ahora nosotros tenemos que amar al Señor porque Jesús me amó yo amo a Jesús también Él descendió para revivirme y murió en la cruz como dice el cántico ¿no? porque el Señor me amó murió en la cruz por mí y usó y fue y usó la corona de espinas por mí sufrió tanta vergüenza y dolor Él se hizo cargo de la maldición la vergüenza y la muerte que yo debería haber recibido y debido a que Él me salvó no tengo más remedio que amar al Señor seguimos en 1 Juan 4 19 nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero este es el resultado de recibir ese amor de haber recibido ese amor pero en Juan 5 42 le dice a los judíos mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros los judíos tienen un corazón como si tuvieran buena fe porque es por ser elegido como descendientes de Abraham pero realmente no Jesús Jesús dice no tenéis corazón para amar a Dios porque Jesús lo sabe seguimos en 1 Corintios 8 3 pero si alguno que ama a Dios es conocido por Él cuando amamos al Señor el Señor lo conoce y Dios conoce la salvación se recibe al darse cuenta del amor del Señor y la vida en fe es el resultado de recibir ese amor mi vida de fe es mi vida de amor en el Señor es una vida atraída por el amor del Señor el amor de Cristo nos constriñe porque nosotros nos hemos convertido en cautivos del amor de Dios esclavos del amor de Dios el amor de Cristo yo ahora yo ahora que soy esclavo del amor del Señor y ahora el amor del Señor es el que me guía el que me urge ¿no? ¿cómo puede una persona amada por el amor del Señor de una manera informal? una vez antes mientras evangelizaba alguien me dijo que era una persona que había vivido en la iglesia durante décadas y que cree en Jesús y que ahora tiene una buena autoridad de una buena fe entonces yo le pregunté yo le pregunté ¿usted conoce al Señor? digo lo sé ¿sí o no? pero conocer de esa manera en la Biblia es diferente a conocer al Señor a través del Espíritu Santo ¿no? si vemos en San Juan 17.3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado es lo mismo decir que sabes con certeza y que crees de cierta manera Jesús le dijo si vemos en San Mateo 16 le preguntó a su discípulo ¿quién dice los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron ¿no? pues Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas ¿no? es algo bueno no decir así y algunas personas dicen que Jesús estaba poseído por los demonios y que era un falso profeta pero no hay ninguna palabra así dicen que era uno de los buenos profetas ¿no? dice ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? y dijo Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente la palabra Cristo significa Mesías en hebreo ¿no? tú eres el Cristo prometido por Dios en el Antiguo Testamento Él es el hijo del Dios viviente ¡ah! lo ha acertado correctamente Jesús dijo ¿no? bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos a través del Espíritu Santo se sabe al Señor por eso ¿conoces a Jesús? sí entonces necesitamos otra pregunta ¿crees en Jesús? sí creo 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 mucho pero el apóstol Pablo examinaos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos sea una 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 fe aprobada por Dios una fe no aprobada por Dios una fe vana una fe verdadera ¿no? el Señor nos dice que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe si vemos en San Juan 2 23 24 estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos ¿qué significa esto? lo que significa es que ellos creyeron en Jesús pero Jesús no creyó en ellos no admitieron la fe de ellos incluso ahora muchas personas dicen que creen en Dios que creen en Jesús pero el Señor no admite no reconoce esa fe si vemos en 2 Timoteo 1.5 el apóstol Pablo dijo a Timoteo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti trayendo a la memoria la fe no fingida no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre eunice y estoy seguro que en ti también una fe no fingida es porque hay fe fingidas creencias de mentira se puede decir así en otras palabras seguimos en 1 Timoteo 1.5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti el amor el amor proviene de la fe no fingida el amor que proviene de la fe sin de la fe no fingida así que le pregunté por tercera vez a esta persona amas al señor oh sí claro por supuesto que estoy que lo amo estoy enamorado de él ¿cuánto amas? nadie puede decir te amo con su boca la pregunta es ¿cuánto no? significa que amas a ti mismo amas al dinero amas los plazares más que a Dios y también amas a Dios entonces ¿cuánto amas a Jesús? Jesús dijo el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí ¿cuánto debería de amar? que está diciendo que el que ama a padre o madre a su hijo a su hija más que su vida si no ama esto si no ama más a Dios que todas estas cosas no es digno del señor entonces entonces yo le dije ¿tiene usted hijos? y me dijo sí tengo tres hijos y estaba orgulloso de sus hijos uno es profesor universitario uno es médico y uno es soldado ¿ah sí? entonces ¿ama usted al señor más que a todos sus hijos? y entonces no me respondió y luego de un tiempo me dijo sinceramente no entiendo las palabras del señor él dice el señor nos el señor nos pide que solo amemos a él sinceramente yo no puedo amar al señor más que a mis hijos lo dijo así de manera honesta ¿no? esta persona cuando yo le hice lo pregunta ¿no? y digo sí lo hará ¿y por qué? porque nunca te has dado cuenta del amor del señor nunca te has dado cuenta del amor de lo maravilloso que es el amor del señor entonces de repente el rostro de esta persona se volvió muy oscura ¿no? se hizo muy oscura no pudo no pudo contestar amar un poco cualquiera puede amar la pregunta siempre es ¿cuánto amas? dependiendo de cómo se dé cuenta del amor del señor también aparecerán los resultados del amor por eso esa persona tiene algo mal con su creencia y tiene que hacerlo al revés entonces está mal creer en el señor y conocer al señor así de manera forma ¿no? y esta persona asistió hasta el final del evangelio del seminario de la biblia y en el final en el último en la última palabra él me dijo ahora lo sé ahora realmente amo al señor más que otra cualquier cosa más que a mis propios hijos ahora lo sé un momento en el que tú lo comprendes es por supuesto algo por supuesto de que tienes que amar más a Dios más que todas las cosas ¿no? si vemos en primero Pedro 1.8 a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso nosotros que no hemos visto a Jesús creemos en él a través de la palabra hemos comprendido su amor a través de la palabra y ahora amo al señor Jesús después de resucitar en San Juan 21.15 le dice a Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos ¿qué sucedió cuando los otros discípulos exclamaron tan fuerte que no podían abandonar al señor y aunque finalmente lo acabaron abandonando la cara de Pedro se habrá puesto roja ¿verdad? tú sabes que te amo ahora la confesión la confesión de Pedro es real ¿por qué? él sabe que falló al señor él sabe de que él nunca se iba a separar del señor aunque le negasen pero al final lo hizo mintió ¿no? pero también creyó que el señor murió y derramó la sangre para perdonar sus pecados ahora no está amando al señor con su propia voluntad y con su propio valor sino que ahora es cuando realmente está amando al señor tú sabes que te amo tres veces el señor le preguntó y Pedro le respondió las tres veces señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo tú sabes todo tú sabes que yo también te he negado las palabras que te dije que yo te amaba que yo te iba a seguir que no te iba a dejar pero eso fue mi voluntad ese fue mi reconocimiento pero ahora no es así ahora sabes que yo realmente te amo apacienta mis ovejas apacienta mis corderos sígueme desde entonces desde entonces Pedro murió por el evangelio y por la iglesia él realmente amó al señor el amor apareció por el resto de su vida y el señor ha recibido ese amor y el señor lo sabe todo y el señor nos preguntará a nosotros también tú me amas me amas más que a todo en el mundo cuántas personas dicen que creen en el señor y realmente no lo aman es algo seguro con las palabras dice si yo creo en el señor lo amo más que antes pero dentro de esa persona no es así se ama a sí mismo ama el dinero más los placeres más que a Dios y está lleno de amor mundano esa persona seguimos en primero Timoteo 6 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero amar el dinero y en primero Juan 2 15 16 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todas las cosas de este mundo no provienen del padre sino vienen del mundo es decir fue dado por el diablo que tiene el poder del mundo no améis las cosas del mundo seguimos en Santiago 4 4 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios ¿no? dice está cerca del mundo está disfrutando con el mundo dice oh almas adúlteras es decir son enemistad con Dios son enemigos de Dios esas personas por eso en Colosenses 3 5 la avaricia es idolatría codiciar tener avaricia en las cosas del mundo es adorar a los ídolos que se oponen a Dios a la vista de Dios hay tantos ídolos escondidos en los ojos que dice con sus palabras oh yo amo a Dios yo sirvo a Dios pero hay muchos ídolos escondidos ahora nosotros amamos al Señor porque el Señor nos amó primero por mí se puso la corona de espinas por mí por lo que ahora lo amo más que nunca sigamos en Salmos 18 1 te amo oh Jehová fortaleza mía mi vida mi esperanza el Señor que es mi fuerza te amo Señor David confesó así de esta manera nosotros también tenemos que confesar de esta manera si vemos en San Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos en Juan 14 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él y haremos morada con él ¿cuál es el resultado de amar al Señor? es decir es guardar la palabra del Señor por supuesto por supuesto hay que guardar la palabra del Señor quien ama al Señor y guarda su palabra el padre lo amará el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará los padres aman a los niños más obedientes por supuesto se le puede llamar como segundo amor y vendremos a él y haremos morada con él el cielo es el lugar eterno en el que vamos a vivir todos aquellos que aman al Señor un lugar en el que vamos a vivir eternamente juntos ¿no? él no solo nos salvó nosotros que éramos enemigos suyos que íbamos a ir al infierno él nos amó primero él nos salvó y él nos guarda y nos protege hasta que entremos en el reino de los cielos ¿no? y para llevarnos ese reino de los cielos el Señor va a volver aquí el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió el que no me ama no guarda mis palabras es algo que es cierto ¿no? sería una gran mentira decir que las personas que dicen que creen en el Señor e incluso testifican de que son salvas pero no obedecen la palabra de Dios del Señor eso es mentira cuando dicen que aman al Señor o si no tienen que averiguar que pasa que es lo que está mal tienen que encontrar el problema pueden que no se haya dado cuenta aún del amor del Señor y se ha recibido verdaderamente el amor del Señor ¿cómo puede vivir sin amar al Señor? seguimos en Gálatas 2.20 el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí lo sigue repitiendo constantemente ¿cuánto me amó el Señor a mí? esa persona que es santa esa persona que es gloriosa que creó y gobierna el universo me amó que entregó se entregó a sí mismo por mí hasta morir en la cruz y ahora que yo he recibido ese amor y no solo creo sino que también vivo en ese amor en esa fe vivo en esa palabra en la palabra de Dios es una vida enamorada es una vida atraída por ese amor del Señor esa es la vida cristiana los que son amados por el Señor los que aman al Señor los que guardan la palabra del Señor ellos guardan es vivir en esa fe si vemos en Juan 15 9 como el Padre me ha amado así también yo os he amado permaneced en mi amor cuando veo esta palabra es asombroso como Dios el Hijo unigénito como el Padre me ha amado como el Padre ha amado a su Hijo unigénito yo ese he amado Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán y ascendió del agua se abrieron las puertas en el cielo y se escuchó una gran voz no este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia cuánto amó Dios a su Hijo unigénito pero porque nos amó nosotros pecadores entregó a su amado Hijo unigénito hasta la cruz para los pecadores que somos nosotros como yo también os amo permaneced en mi y yo en vosotros oh eso es un amor asombroso vamos a buscar un momento San Juan capítulo 13 San Juan capítulo 13 vamos a buscar un momento San Juan capítulo 13 versículo 34 un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros como yo he se amado que también os améis unos a otros un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros el nuevo mandamiento antiguo mandamiento el mandamiento antiguo son los diez mandamientos si divides los diez mandamientos en dos es ama a Dios con todo tu corazón con toda tu fuerza con toda tu alma y con toda tu vida y ama a tu prójimo como a ti mismo eso también es amor pero hay alguien que pueda amar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas hay alguien los seres humanos están lejos de Dios están perdidos son pecadores y los seres humanos tratan de usar a Dios de alguna manera para para cualquier cosa eso es amar a Dios no las personas que pueden amar a Dios con toda su vida aman a su prójimo como a sí mismas ese es el resultado pero nadie puede hacer eso en Adán los humanos naturales no pueden por eso Dios nos amó como yo es amado que os améis unos a otros como yo es amado que también os améis unos a otros un nuevo mandamiento es este no y los cristianos tienen que tener esto en cuenta el Señor que nos salvó nos ha dado nuevos mandamientos los israelitas dijeron guardaremos los mandamientos que Dios me dio y es mentira porque los cometieron todos al fin y al cabo dentro de ellos no había amor de Dios finalmente incluso que envió a Cristo por Dios fue rechazado y así fueron maldecidos durante dos mil años ahora nosotros tenemos este gran amor asombroso y hemos recibido ese amor y ahora que tenemos este amor que nos dice el Señor un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros amarnos unos a otros es relativo porque las personas amadas pueden amarse unos a otros como el Señor nos ha amado por eso si vemos en 1 Pedro 1.22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro nosotros nos dimos cuenta de la verdad mi alma fue limpiada eternamente y ahora que está limpia mi alma está purificada por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro ahora que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos que amar a los hermanos y hermanas porque el Señor nos amó a nosotros primero el que ama a Dios ame también a su hermano yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto la evidencia la evidencia de que ama a Dios que no puede ver es amar a su prójimo a su hermano no es el amor de los demás lo que amamos a las personas que no se salvarán sino es un amor es un amor unilateral es un amor de lástima y tienen que hacer eso de nuevo nosotros tuvimos compasión de nosotros cuando éramos pecadores cuando éramos enemigos del Señor ¿no? nosotros que ahora a las personas que están cometiendo todos estos tipos de pecados nosotros tenemos que amarlos ¿por qué? ¿tenemos cómo? tenemos que esforzarnos para salvar a esas almas ahora los hermanos que han sido amados por Dios deben realmente amarse unos a otros un nuevo mandamiento os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros ¿cómo podemos amar nosotros? como el Señor nos ama a nosotros si vosotros os amáis unos a otros todas las personas en esto conocerán que todos sois mis discípulos y tuveréis amor los unos con los otros ¿no? las personas del mundo pueden decir ah, esas personas se aman unos a otros son personas son hijos de Dios son discípulos de Dios y bendicen y yo podré entrar dentro de esas personas yo también ¿no anhelarán estas cosas las personas que ven este amor entre los hermanos y hermanas? las personas ¿no? las personas que dicen que son salvas que no pueden amarse se odian y se culpan mutuamente son realmente discípulos de Cristo de Dios las personas que no son creyentes lo miran y dicen pero si ¿qué diferencia hay entre tú y yo? si somos iguales ¿no? podrían decir esto si vemos en Gálatas 5 y 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que es obra por el amor fe que obra por el amor amor que nace de la fe sin mentiras de la fe no fingida el amor también tiene creencias falsas ¿por qué? ¿qué beneficio para mí qué beneficio podría yo obtener si estoy cerca de esa persona? eso es un amor que se calcula eso es un amor falso y es por interés propio ¿no? se convierte y lo rechaza de inmediato es un amor falso desde el principio ¿no? y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados si vemos en 1 Pedro 4 8 y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración al final de los tiempos el amor se enfría y no hay va a desaparecer va desapareciendo los padres pueden abandonar a sus padres los hijos pueden abandonar a sus padres los hermanos pueden traicionar a sus hermanos los amigos pueden traicionar a sus amigos esto es egoísmo absoluto individualismo ¿qué amor es este? el amor consiste en sacrificarse por la otra persona ¿qué tipo de amor es el amor ese que se utiliza para poder utilizar a las personas cuando se corta se odia se opone eso es lo contrario del amor por eso al igual que el señor nos amó la palabra de que tenemos que amarnos unos a otros es de entre muchos nuevos mandamientos es uno de ellos ¿no? pero no podemos vivir olvidando esto siempre es un nuevo mandamiento y siempre tenemos que tratar de guardar este nuevo mandamiento el amor está en nosotros no importa cuánto amor des no importa cuánto des no tiene fin este amor y también en romanos 8.35 quien nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro el amor puede superar todo tipo de tribulaciones y dificultades tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada quien nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro principados ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir nadie nos puede separar del amor de cristo y este amor es fuerte cuán fuerte es el amor seguimos en cantar de los cántares en 8 7 las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciarán la llama de este amor ni los grandes diluvios ni las muchas aguas no podrán apagar este amor y que que tipo de amor es este que incluso dando todos estos bienes de su casa por este amor de cierto lo menospreciar lo menospreciarán ¿no? es algo que por supuesto es absoluto traicionas que traicionas el amor con unos pocos centavos y ves a las personas que alguna vez amaste ¿no? traicionar ese amor cuando ves a una persona más bonita una persona mejor y traicionas a otra persona porque a esa persona te parece mejor eso ¿qué tipo de amor es? algunas personas abuelos abuelas comparten su destino de por vida y ya que sea son mayores se hacen viejos ¿no? pero para él el abuelo es el mejor para ella la abuela es la mejor ahora este santo amor no es un amor físico no es un amor humano no es un amor emocional no es un amor condicional ahora es un amor santo el amor del señor ¿quién va a romper nuestro amor con Dios? ¿quién? en la muerte este amor asombroso se ha hecho dentro se ha realizado dentro de nosotros ese amor asombroso el gran amor del señor inefable en la cruz en el monte en el calvario ese amor asombroso vino a mí como dice el cántico ¿no? ese amor asombroso ese amor santo a bien vino a mi corazón esta llama del amor no puede apagarla nada en este mundo este amor es la fuerza impulsora de nuestra vida en fe porque amo amo a Dios amo a mi hermano porque amo a Dios y porque y porque amo a Dios guardo la palabra del señor y porque amo al señor venzo y amo cualquier y venzo cualquier tribulación y sufrimiento predico el evangelio porque amo al señor porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y ese amor es el que obra en mí si vemos en 2 Corintios 5 15 y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos él murió por todos aquellos ¿no? pero solo aquellos que se dan cuenta del amor del señor pueden amar al señor para los que viven ya no vivan para sí sino para que aquel que murió y resucitó por ellos ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos este gran amor como puede este gran amor que hemos comprendido como podemos vivir nosotros por nosotros mismos no vive para sí mismo y no muere para sí mismo ¿no? pues si vivamos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o muramos del señor somos él cambió mi vida nuestros valores y el propósito de nuestra vida ¿no? el amor ha cambiado nuestras vidas en todos nuestros corazones ¿no? aunque aunque incluso si yo tengo la gran riqueza del mundo incluso si yo tengo tengo un camino brillante incluso si yo tengo todas las cosas si no glorifica a Dios tendré que deshacerme de todo ello ¿no? Pablo lo hizo ¿no? Pablo consideraba todo perjudicial todo lo que le beneficiaba ¿no? incluso si yo tengo todo el honor y el mundo entero me alaba si no es gloria para Dios tengo que tirarlo prefiero ser pobre para el señor prefiero ser despreciado por las personas e insultado para más bien para el señor y es cien veces ¿por qué? porque la respuesta es porque yo amo al señor como el señor también nos ama entregó la gloria del cielo y vino a esta tierra porque el señor nos amó sufrió todo tipo de vergüenza y todo tipo de sufrimiento y porque el señor nos amó llevó una corona de espinas y como nos amó él fue clavado en la cruz y también fue apuñalado en su costar porque nos amó y derramó toda esa sangre para perdonar y salvar a nosotros ¿por qué? porque nos amó y ahora nosotros que amamos al señor tenemos que darlo todo y toda gota de mi sangre por el señor no podemos pagar ese amor aunque yo derrame toda mi sangre ¿no? o aunque muera cien veces ¿qué tipo de sufrimiento y reproche que pueda sufrir por el señor se comparará con el amor que él nos dio a nosotros ¿se puede comparar? no cuando pienso en el señor que estuvo subiendo el monte del calvario el sufrimiento que yo he recibido no puedo compararlo como dice el cántico ¿qué se puede comparar? en el huerto de Getsemaní que el señor sudó hasta que su gota de sudor era como sangre ¿no? que oró el señor que fue golpeado por los soldados romanos que fue golpeado en la cabeza con palos fue crucificado cayó y fue arrastrado el señor que sufrió colgado en la cruz durante seis horas porque nos amó nosotros como amamos al señor ¿qué tipo ¿qué tipo de sufrimiento no podemos sufrir? si vemos en Génesis 22 2 Dios le dijo a Abraham ¿no? toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a la tierra de Moriá ¿no? que lo para que ofreciese en holocausto todas las cosas que hay en este mundo más que su propia vida más que mi hijo a mi hija y yo como amo más al señor puedo entregarlo mi vida mi felicidad mi vida lo puedo tengo que entregarlo al señor sin escatimar nada ¿por qué? porque el señor me amó así si vemos en salmo 91 14 si vemos en 91 14 porque cuanto en mi ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre cuando amamos al señor el señor protege a esas personas que lo aman él los mantiene hasta el final aunque venga cualquier tribulación y sufrimiento seguimos en romanos 8 28 y sabemos que a los que aman a dios todas las cosas les ayuda a bien esto es a lo que conforme a su propósito son llamados ¿quién es el que ama a dios? son los que a los conforme a su propósito son llamados y ellos a partir de ahora hasta el momento en el que entren y que estén delante del señor cualquier cosa que venga cualquier tribulación y sufrimiento que venga el señor los mantiene hasta el final debido a que José confiaba completamente en dios y amaba a dios él superó cualquier tipo de tentación o dificultad por lo que incluso cuando fue encarcelado no abandonó su fe en dios por lo que dios lo mantuvo hasta el final a jose lo rescató y lo colocó en una posición gloriosa por cuanto en mi ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre seguimos en salmo 91 3 él te librará del lazo del cazador de la peste destructora él te librará del lazo del cazador de la peste destructora nosotros si amamos al señor el señor nos va a amar hasta el final no nos guarda hasta el fin por cuanto en mi ha puesto su amor no importa que tipo de tribulación o sufrimiento haya el señor siempre nos mantendrá así no retiramos nuestra fe en él la gracia sea con todos los que aman a nuestro señor jesucristo con amor inalterable entre las palabras que se envió a la iglesia de éfeso la gracia sea con todos los que aman a nuestro señor jesucristo con amor inalterable era una oración de bendición las personas que aman al señor jesucristo con amor inalterable sigue cayendo gracia y gracia el señor pero si vemos en 1 corintios 16 21 yo pablo os escribo esta salutación de mi propia mano pablo escribió 14 libros de nuevo testamento pero sus ojos no tenía buena vista no pero al final en grandes letras no dijo yo pablo os escribo esta salutación de mi propia mano el que no amare al señor jesucristo sea anatema el señor viene el que no amare al señor jesucristo sea anatema a mi esto me sorprendió al ver esta palabra porque el señor viene cuando el señor vuelva vendrá a recoger a los que lo aman y a juzgar a los que no lo aman nosotros estamos demasiado cerca del día en el que el señor va a venir por lo que nosotros tenemos que amar al señor hasta que venga el señor sin cambiar porque el señor también conoce y guarda a los que le aman él los ayuda hasta que entremos en la gloria en el reino de los cielos y él nos dará esa gran gloria y bendición sin embargo aquellos que dicen que verdaderamente creen en el señor y no tienen un corazón para amar al señor tienen que examinarse a sí mismos si realmente están en medio de la fe como el señor nos ama yo amo al señor no solo tenemos que confesar con nuestra boca sino con tenemos que mostrarlo con nuestro corazón con nuestra vida tenemos que mostrar ese amor de dios y también debemos de disfrutar del amor de dios entre los entre nuestros hermanos y hermanas salvas tenemos que compartir este amor que es este amor fiel vamos a terminar con oración dios padre que eres santo y misericordioso nosotros que éramos cuando éramos pecadores por nuestras iniquidades que éramos enemigos tuyos tú nos amaste primero y el eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido lo recibiste tú señor y con tu preciosa sangre que derramaste limpiaste nuestros pecados eternamente nos libraste de la potestad de la muerte y del mal señor gracias te agradecemos por habernos salvado cómo podemos nosotros expresar con nuestras palabras con todo ese amor que nos has dado señor por lo que ahora a partir de ahora señor queremos ser guiados y vivir señor por tu palabra por tu gran amor para vivir el resto de nuestras vidas por ti para obedecer tu palabra y señor y señor también para que podamos salir adelante cualquier tribulación y dificultad señor porque te amamos y todas esas almas que están perdidas señor te pedimos de que como tú nos amaste también amamos a esas amemos a esas personas para que podamos mostrar este amor y predicar este amor al resto de las personas el resto de nuestras vidas señor te pedimos de que lo y lo confiamos en tu gran amor hemos orado en el nombre de jesucristo amén